El hijo de New York a Marco sería uno de los protagonistas la pareja Aristemo de Mi marido tiene más familia ha tenido resonancia entre el público joven foto televisa durante el último día de grabación de Mi marido tiene más familia Joaquín Bondón y Emilio Osorio confirmaron que Aristemo tendrá una serie. La pareja de actores quienes protagonizan la historia de amor de una pareja homosexual dentro del melodrama, compartió la noticia durante las filmaciones en las playas de Huatulco. ¿Qué creen, qué creen, que va a haber serie? ¡Claro que sí, serie de Aristemo! expresaron los jóvenes en un vídeo. Aristóteles y Cuauhtémoc, interpretados por Osorio y Bodoni, son dos adolescentes cuya historia de amor ha mostrado el proceso de la aceptación de su condición sexual frente al bullying de sus compañeros y el rechazo de sus familias. La pareja ha sido toda una sensación que tras el final de la telenovela familiar planean una obra musical.